Con la información hasta las una de la mañana del día de hoy, 29 de julio, una foto de la BBC, el tráiler que se encontró, siguiente, la tragedia de migrantes en San Antonio, Texas, Estados Unidos, del transporte. Tienen ustedes conocimiento que a las 18.20 horas fueron encontrados 47 migrantes fallecidos en el interior de una caja de tráiler abandonado, marca Volvo, color rojo, modelo 1995, con placas sobrepuestas de la empresa Betancourt, registrada en Álamo, Texas, indicando el dueño de este vehículo que no le pertenece. Las placas, logos y licencia fueron clonadas. El tráiler se encontró en la carretera estatal número 35 de San Antonio, Texas. Paralelamente a la vía de ferrocarril, que en ocasiones se utiliza en el trasiego de migrantes irregulares. Siguiente, del conductor. El conductor fue identificado como Homero N, mismo que intentó hacerse pasar como uno de los sobrevivientes, por lo que fue detenido con otras dos presuntos responsables. En los registros del Instituto Nacional de Migración no se encontraron datos del conductor acusado de conducir el tráiler. La agencia de ICE en Estados Unidos de Seguridad informó que ya se encuentran tres personas detenidas como presuntos responsables del tráfico de personas y homicidio. El chofer se hace pasar por migrante irregular para evitar ser detenido. De la movilidad origen-destino del tráiler, el tráiler pasó los puntos de revisión migratoria de CBP en los Estados Unidos, donde fue captado por las cámaras de seguridad a las 14.50 horas del día lunes 27 de junio en el Encinal, Texas, a 56 kilómetros de la frontera y también en Cotulla, Texas, a 109 kilómetros de la frontera.